Hablaste, ¿no?, de la falsa opción, ¿no?, cuando Neustadt planteaba, o meremos los militares. ¿Hoy vos creés que la Argentina está viviendo un poco eso con la polarización entre Macri y Cristina? Sí, claro, sí, sí, sin duda. Sí, es que si la polarización fuera un peronismo flu con alguien liberal, no hay diferencia, como pasó en los 90. O sea, la diferencia es cuando alguien te hace fuerza. Si vos y yo nos sentamos a tomar un whisky en un bar y tomamos una cerveza y nos cagamos de risa, va a estar todo bien, hasta que aparezca una mina que nos gusta a los dos. Entonces ya hay un conflicto de interés, ahí se produce la grieta. Pero, ¿puedo decir que eso es insalvable? Sí, claro, es insalvable, porque a los dos nos gusta la misma mina. Bueno, pero... Salvo que quiera estar con los dos, pero es medio bromado. No creo que guste de mí ella, pero... Gordito degenerado, dale. Pero, a ver, debería, no debería ser insalvable, es lo mismo que, a ver, me imagino, en un aula, chico, una maestra que levanta la mano, ¿quiénes son de River? Levanta la mano, ¿quiénes son de Boca? Bueno, a ver, peléense, ¿no? Podríamos dejarlo de lado eso, en una charla, como vos dijiste, en un bar. Eh, sí, yo creo que es insalvable. No, 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 no Gracias.